El sol azteca en el estado está preparando un plan alternativo en caso de perder su registro a nivel nacional. Leobardo Rojas López, dirigente estatal del PRD, explicó que aunque esperan el resolutivo final que debe emitirse a más tardar el 26 de agosto, ya están trabajando para enfrentar un posible resultado negativo. En ese caso de perder el registro, el partido tendrá 10 días para presentar su solicitud de registro como partido local ante la autoridad electoral. Nosotros solicitaremos, más allá del tema federal, solicitaremos el registro como partido local. Entendemos que tenemos las características que establece la ley de la Constitución Federal, así como los criterios de la sala Veracruz, Jalapa, perdón, es la Jalapa, y también hay un criterio y un precedente en la sala de Monterrey, al cual nos podremos nosotros buscar el registro con la votación obtenida y convertirnos en un partido local. Todo esto es un procedimiento que lo establece la propia ley. Después de perder el registro a nivel nacional, tendremos 10 días para presentar nuestra solicitud ante el Instituto Electoral de Quintana Roo. Ellos analizarán y valorarán nuestra solicitud con las votaciones correspondientes y nos tendrán que dar respuesta, sea positiva o sea negativa. Asimismo, el dirigente comentó que dudan de la legalidad del tribunal local en cuanto a las tomas de decisiones. Por ello, optarán por acudir a la sala de Jalapa para que el dictamen de la aprobación del registro del PRD Quintana Roo pueda continuar en el Estado. Ahora sí que sabemos que el tribunal local ha venido favoreciendo a ciertas coaliciones y no solo lo he dicho yo, lo ha dicho Movimiento Ciudadano, lo ha dicho el PRI, lo ha dicho el PAM. Entonces, nosotros siempre acudimos a sala Jalapa, en lo cual nos ha dado en ciertas ocasiones la razón y queremos que en el registro, si nos lo llegaran a negar en lo local, en una sala Jalapa nos tendrá que dar la razón para nuestro partido local como PRD Quintana Roo. Rojas López también mencionó que al igual que en Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco, Oaxaca y Guerrero, el PRD está considerándose constituirse como partido local en esos estados. Además, para asegurar una transición ordenada, se ha nombrado a un liquidador nacional encargado de saldar las deudas con proveedores en el proceso de liquidación. Con imágenes de Diego Peche, informó para Notivision Juelpol.